Así veo que la cantidad de likes de este vídeo es exageradamente más grande que cualquier otro Tendremos boda, si no, no hay boda, así que depende de vosotros Nefita está llegando ya a la batalla, compañeros Creo que están todos hechos hablando por el disco Me ha pillado con algo No, no, tranquilo, tranquilo Ok, chavales, estoy llegando ya, en medio de aquí para y todo ya estoy Vamos, Sebe, vamos Nefita Vamos Ya he quitado la trampa, eh, por lo menos Cosas que tenga que saber, alguna trampa así que haya puesto que tenga que saber Sí, por el suelo tiene trampa puesta De dormir ¿De dónde está el tío? Detrás de la primera piedra que hay aquí a la derecha Vale Tío Escuchen la planta, disparando ¿Quién está pegando tiros por ahí? Nexus, Nexus Eeeh, eres el amigo Si entra el pájaro y le ataquemos por debajo del acantilado No, para el tico, hombre Por debajo del acantilado Ostras, ¿a quién dispara? A mí, estoy dormido Eh, desde el pájaro tirar flechas No, dinamita Ah, dinamita Hombre Pero Rusita, ¿tú te crees que estás un pinta para venir a atacar? Jajajaja También te digo que si... Jajajaja Jajaja Haku, mete me a Stimberris, por favor Oye Por qué vais? Tengo la trampa esto Por qué... Porque... Yo digo por acá, pero el acantilado no tiene ni una sola trampa, eh Pero ¿por qué vais con armadura de meta? Sí, yo te me falla ¿Se ha quemado la planta? No A ver Que no era planta, si puede Estoy en ello Voy a inventar las rocas que me están cubriendo Dale, dale Yo me levanto ya ¿Cómo estás Nefita? ¿Has traído fuerza de fuego? ¿Has traído? He traído mi culo ¿Te parece poco? Es que tampoco sé por qué estamos peleando ¿Por qué estamos con vosotros? Por el destino de la isla Sí, exactamente Es largo de explicar Mejillón le ha liado y ha abierto una brecha en el tiempo Y nos da un tiempo para recuperar el bastón O la isla desaparece Exacto Y no hay razón No se lo cree No se lo cree Cuando pase Si no lo recuperamos Ya está la cuenta de rock Es como Gollum con el anillo Lo mismo Pero con el bastón Lo mismo A ver El acantilado está pelado Está limpio, chicos Si podemos Poner ahí Y quitar las vallas Porque si desconecta Mira, mira, mira ¿Por qué no se lo cree, tío? ¿Por qué no se lo cree, tío? ¿Por qué no se lo cree? ¿Ya sabes cómo es Nexus, loco? ¿Le puedes decir cosas que no se le va a creer hasta que lo vea? Tío, hay que quitar las trampas que tienen Creo que he visto una ¿Ha cogido a Cleo? ¿Ha cogido a Cleo? ¿Ha cogido a Cleo? No, hay que salvarla ¡Cleo! ¡Ha muerto! ¡No! Está dormida por ahí Cuidado, cuidado Nefate, de alianza No, Cleo Yo tengo alianza con Nexus, creo No, pero no conmigo ¿Queréis a Cleo? Os la vendo ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por mil glory coins Uh, eso es mucho, eh Se está tapando con las cacas, tío Vale, hay que intentar Darle ¡No! ¡No! Ha matado a Cleo, chavales Ha matado a Cleo, tío Me las pagarán por matar a una de mercado Calla, cabrón, hippie ¿Qué eres un hippie? Yo no te voy a dar nada Este es un tobogán El tobogán no se podría subir al revés Ostras, pues no lo sé Creo que sí, eh Este puto dinamita se ve Dinamita cae, eh En la valla ¡Ostras! Dale, dale ¡Zumba, Rosito! ¡Dale! ¡Dale, Zumba! Espera, espera ¿Dónde estás, Rosito? Él está en la zona de... Chicos No creáis en Kaku Se está engañando Para que recuperéis su bastón Haciendo trabajo Sí, claro ¡No le grío! Porque Karakuku Es nuestro amigo Exacto Mira, mira, mira ¿Cómo está? ¿Ha roto? Buena, muy buena Se ve, se ve Se ve, se ve Se ve, se ve Se ve, se ve Ha roto una parte, eh Ha roto una parte No tiene defensa por aquí ¡Puah! Voy ¿Entramos? Yo estoy dormido, chicos Chicos, estoy debajo de su casa Le puedo romper la conexión Me he roto la electricidad en casa ¿Le rompen la electricidad en casa? Creo que sí Creo que te ha visto, ¿no? ¡Lul! ¡Lul! Creo que no tiene electricidad en casa, compañero Por lo cual, las vallas creo que no funcionan Kaku, ¿tú tienes granadas? Ven, ven A ver, una pregunta Las vallas, si están en azul, funcionan o no Están en azul En azul, estunea, sí Vale, vale Me voy a decir a alguno que estire el agua y me voy a ahogar, eh Pero a ver si Rusito, Rusito, detrás, detrás Rusito, tirame atrás Voy a intentarlo, Kaku ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Eh, tú, bájate de ahí! ¡Me cago en la leche! Creo que me he hecho El lateral roto, el lateral roto de la izquierda Atrás, donde la roca es atrás Rusito Te he visto pasar Vale, ¿me ves? Mira para la casa de Nexus ahora Mételo al agua, Kaku Te veo Ahí, ¿me ves? Aquí, aquí, debajo, debajo, debajo de la casa, aquí No me ves, Rusito ¿Qué hace ahí, no? Porque ahora aquí se puede entrar Pero no, cuidado, pero con cuidado, Rusito Pero con cuidado, Rusito No, no me lo creo, tío No puede ser, Rusito Te estoy llevando para la zona a salvo, Kaku Va, 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 va A ver, donde estoy ahora, si rompéis aquí debajo, entramos A ver, voy para allí Si te veo Estoy dormiendo todavía Ahora mismo tenés la gaveta de Rusito delante de mí Así que Está abierto, es cristal, es cristal Vale, voy ¿Sacopenico también está? ¿Esto es por la cantidad de la izquierda? Sí O sea, donde está la gaveta de Rusito Busca la gaveta de Rusito Estoy delante Si venís aquí, entramos O sea, easy Pero bastante easy, además Vale, voy a mirar A ver si la encuentro, tío Por cierto, tiene a Orichi también, ¿eh? ¿Qué tal, Orichi? ¿Qué tal? ¿Qué hacías ahí arriba, eh? ¿Qué es eso, Ben? Nada, mirando las vistas ¿Dónde es Ben? ¡Off! Venga Se puede entrar tranquilamente con el gancho ¡Claro! Yo voy a distraer por el otro lado Espérate, porque como Como estás intentando entrar Por donde entré yo el otro día Te duermes todo el rato, ¿eh? Que parece que hay un super huevo Que yo he entrado Seve, yo he entrado Yo estoy dentro O sea, yo estoy ahora mismo debajo De los cimientos de la casa de Nexus Vale, te lo voy a matar ya ¿Metele un C4 o eso? Lo siento, Orichi Yo no he traído un C4, la verdad No te voy a engañar Él se ha traído, pero no he traído el detonador Proba a ver si funciona Tengo ganas al revés No, no funciona No puede subirte Joder, te dan patío Mira, Karporovic, detrás Mírame Ahí te veo Sí, sí, ya he visto Ya he visto dónde está Rusito Ya lo he visto A ver, por ahí Rusito es Sí, directo a Barreto, ¿vale? Vale, ¿y tú, Nefa? ¿Dónde estás? Ahí Sí, pillé mi cuerpo No te veo, bro Aquí Mira para casa de Nexus Atrás, ¿dónde estabas? Estoy Vale, a ver A ver, el problema es que él está encima de mí O sea, si yo rompo ahora Ya Ya, ya, ya Buah Buah, es que ¿Dónde está, dices? Detrás de la casa En plan Sí, creo que sí Está por aquí Corriendo A ver Esto es las horas del Tarkov, ¿eh? Esto es las horas del vicio del Tarkov, ¿eh? Es que Está viendo a Rusito Te digo una cosa, ¿eh? Podemos hacer algo muy heavy Adelante ¿Qué sería? Que Rusito Tire el agua Venga ¿Sí? Saltamos todos con eso y nos metemos de cabeza a su casa También podemos probarlo Si no le queda planta Si no le queda planta Pero si entráis por donde yo, entramos Directamente Estoy literalmente en el suelo de su casa Rompes arriba y entras ¿Me ves a mí? Toma, tira algo que le he metido tú en la espalda Es que no me fío, tío, de esto ¿Estáis subiendo vosotros? Sí Que no pueda subir, por cierto ¿Por aquí? Sí, sí No Tienes que subir un poco más, tienes que subir un poco más a la derecha ¿Más a la derecha? Sí Vale, ya veo el juego, ya sé cómo te dices Vale, 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 ok, ok Vale, vale, vale ¿Se puede romper el sailing este con una espalda? Eh, solo podemos romper, ehm Eh, puertas y tal A ver, bueno de mi casa, hippie Está en el tejado, ¿eh? A ver, voy a probar No, me duermo, me he dormido Que te has dormido, tonto Imposible, imposible ¡Chavales, chavales! Es que lo he dicho, que por ahí se duerme ¡Qué tonto se ha dormido! Es muy complicado Es muy complicado Uy, yo está la primera Eh, yo me he caído el otro día de ahí Y no me dormí Y tal, y como luego me caí Me he dormido No te importa quién soy, mejillón ¡Hostia, cabrón! Buena siesta, crack Desgraciado, devuelve el dinero Y devuelve el bastón Ahora te devuelvo el bastón, ahora lo devuelvo ¡Kaku! ¡Madre de Dios! Mira dónde estoy, Kaku, vente Compañero Querido compañero Nexus HD Hombre, Nefita, ¿qué tal? Ahora mismo, si pudiese Estaría dentro de tu casa Ajá Porque he encontrado una defensa Bastante grande De la misma Una defensa grande Te ofrezco, quizás, un pacto ¿Qué pacto? Pues que tapes esto de aquí Porque te podemos entrar por aquí perfectamente Es más, ahora mismo estoy debajo de tu casa No, no, no se puede entrar, ¿eh? ¿Por? Si subes, te electrocutas Si estoy debajo ¿Debajo de dónde? Vaya petagota de esta mierda Me cago en la leche Te ha creciado Sí ¡Ya estoy dentro! ¡Ya estoy dentro! ¡Hemos hecho parlamento! ¡Hostia! ¿Cómo que parlamento? ¡Pero que yo ya estaba dentro! ¡Parlamento! ¡Hijo de perra! Mira el tío más largo ¡Hola! ¡Hola! ¡Largo de ahí! ¡No quiero! ¡Largo! ¡Ahora mismo! ¡Pero ábreme! Que ya estoy dentro ¡Ábreme! ¡Me he ganado tu reconocimiento! ¡Tira para afuera! ¡Hola! ¡Ah, te va! ¡Pero joder, macho! Yo nunca había llegado aquí a la zona Y si ya estaba... ¡Siempre me cortan en lo mejor! ¡Venga, tira! ¡Uy! ¡Pero porque es parlamento, eh! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Ahí, parlamento perfecto! ¡Pero no me he dormido! ¡Ahí está, caco! ¡Habla con él! ¡Hombre, caco! ¿Qué tal? ¡Buenas! ¡Pero que no lo cojas! ¡Uy! 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 ¡Es que está muteada! ¡Dime, dime! ¿Sabes que tengo tu casa, no ahora? ¿Sabes que lo único que me importa ahora mismo es asegurar el destino de todos nosotros, ¿no? ¡Ajá! ¡No será Gandalf! Es una mierda y es mentira, lo sabes perfectamente, tú mejor que nadie. ¡Qué mentira! Un bigote. ¿Estás seguro? Mira, voy a dar el bastón porque eres muy pesado y no quiero que estos idiotas de mierda… ¡Eh, eh, eh! ¡Piráis rapidito, eh! Y ahora me das la tribu. ¡Uuuu! ¡Ojo! ¡Devolución de tribu! ¡Oye, pero ¿qué hace esto? ¡Aaah! ¡Vaya! ¿Qué hace? ¡Aaah! ¡No me vas a pinchar, tonto! ¡Vaya! ¡Ayuda! ¡No me robéis, eh! ¡Tío, que estoy en el sitio con el Exxon! ¡Pero no me cojáis! ¡Aquí son contos, tío! ¡O sea, me tiráis para que me duro! ¡Ya lo hablaremos eso! ¡Te ha cogido Cleo, te ha cogido Cleo! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero aún es culpa romántica, ¿no? ¡Ya lo hablaremos eso otro día, lo de la casa! ¿Pero de dónde te duermo yo esta noche? ¡Pues, por portarte mal, por portarte mal! ¡Caco! ¡A ver, ahora, supuestamente, ¿qué vas a hacer para evitar el destino de que colapse? ¿Qué vas a hacer para que ya tienes tu bastón de mierda, eh? ¿Ahora qué vas a hacer? Ir al templo. ¿Al templo? ¿Vas a encajar el bastón y vas a decir, ¿habrá cadabra? No, te lo voy a meter por el culo. ¿Eh? ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no lo hiciste antes eso, eh? ¿Eso por qué no lo hiciste antes? Y ahora sí, hoy, luego va el bastón, ahora todo el destino depende de él y del Gandalfe Blanco. ¡Mírame! ¡Sei Mediv! ¡Me transformo en un pájaro con él! ¡Mírame! ¡Mírame! Insensato. ¡Mírame! Eh… Casi nos matas a todos. Ahora no, ya no. Sí, sí, sí. Ya estamos todos a salvo porque ahora mismo tú tienes el bastón, ¿no? Así es. A ver. A ver, a ver. ¡No te lo metes! ¡No te lo metes por el culo! Eso es más peligroso que el destino, oye. ¡Nadie te cree, Kakulio! ¡Nadie te cree! ¡Yo sí, Kakulio! ¡No te preocupes! Yo la verdad es que no te creo. ¡Yo he venido tarde! Así que… Por cierto, vendo parcela edificada. ¡La compro, te la compro! ¡Tres Gloricóis! ¡Cinco agro… ¡Un millón de Gloricóis! ¡Un millón! Me hagas algo en mi casa. Mientras no la tengo Volveré No voy a hacer nada, pero se tienen que hacer trámites Para hacer la separación de bienes ¡Crisis! Pues mañana hacemos los trámites Vale, vale, vale Bueno, ahora coge el palo y me trae este teléfono de culo ¡Hasta luego! Pero a ver si funciona, Kaku, que te la da sin pilas, seguro ¡Exacto! ¡Mira cómo corre! Tiene las pilas cargadas Y está todo bien, mira cómo está bien, tonto Úsalo, Kaku, úsalo ¡Vaya! ¡Te ha vacilado! ¡Te ha vacilado, Kaku! ¡Te he salvado, Kaku! Kaku, ha podido ser un error Vuelvelo a probar, que yo creo que ha sido un error eso, Kaku No, no, Kaku, no A ver, pruébalo otra vez Pruébalo otra vez por si acaso, Kaku Exacto Sí, sí, un error Pruébalo otra vez, Kaku Pruébalo otra vez, Kaku Pruébalo otra vez por si acaso, a ver ¡Transformación! ¡Mohón! ¡Toma! ¡A por él! ¡Por transposo! ¡No, no! ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo! ¡No! ¡Hijos de fengas! ¡Matadlo! ¡A por él, a por él, a por él! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! 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 ¡A traes, Kaku! ¡Nexus, te ofrezco mi alianza! ¿De verdad, de verdad? ¡Cuidado, cuidado! ¡Entramos, chicos, entramos! ¡Nexus, que te entran! ¡No, conmeme, me creí yo! ¡Nooo, ya me quieren entrar! ¡Ajúdame! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Voy a ayudarte, eh! ¡Pero quiero recompensa! ¡Ven aquí! ¡Están aquí, están aquí, están aquí fuera! ¡Nooo! ¡Ah, Kaku, es una mierda otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Caracucu! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Reventa, revienta! ¡No! ¡No! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¿Es más rico, ves? ¡Chico! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vale, vale, vale! ¡Tranquilo, tranquilo! Voy a por el bastón y te lo doy. Voy a por el bastón y te lo doy. ¡Vale, vale, vale! Tranquilo, voy a por el bastón y te lo doy. ¡Yo le voy abriendo un agujero por si acaso! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, ya, de uno en uno, no se abre esto! ¡Voy, voy, voy! Se agonla, hostia, tío! Ya no tengo nada, ya. ¡Abrale la casa! ¿No tienes cañón en tu casa para salir volando? ¿Eh? ¿No tienes cañón en tu casa? No, pero si salgo volando me entro en casa, ¿no? O sea, ¿por qué no quiero? ¡Joder! ¡Mira cuántos pollitos! ¡Cabón, dale! ¡Pio, pio, pio! ¡Pio, pio! ¡Está superado el límite de animales! ¡No! ¡Hala, hala! ¡Hay que matarlos! ¡Venir! ¡Venir aquí que te doy el maldito bastón! ¡Me cago en la hostia! ¡Caku! ¡Baja eso! ¡Baja eso! ¡Te voy a dar el maldito bastón! ¡Mira! ¡Está fastidio, hermano! ¡Mira! ¡Lo tengo yo! ¿Vale? ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Lo ves, no? ¡Sí! ¡Vale! ¡Te lo voy a dar! ¡Tranquilízate! ¿Vale? ¡Baja el arma! ¡Yo no me fío, eh! ¡Vaya que no era tampoco, ¿no? ¡Caku! ¡Pónselo! 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 ¡Sopla! 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 ¡Tengo un virus! ¡Tengo un virus en la pantalla! ¡No, no se vale! ¡No se vale! ¡Me van a reportar el vídeo! Normal. ¡Son mayores de 19 años! ¡Ja, ja, ja! ¡Me van a… ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¿Qué hay que reiniciar? ¡Las chicas redes no! ¿Estáis viendo mi cara en el fondo? ¡Ostras! ¡Entonces tenéis que reiniciar! ¡Me cago en tu madre! ¡Sí, ja, ja! Hombre, funciona bien, porque ahora mientras no ve esto podemos robar, ¿sabes? ¡Exacto! ¡Tonto! ¡Ya no me podéis entrar, idiota! ¡Vale, pero tienes razón! ¡Por aquí, chicos! ¡Por aquí, por aquí! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, 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 vale! Él lo da. La lódera la lódera. Déjate de bromas. A la próxima. A la próxima. Tento. Mira, pues mira el cochino. Vale, que se ponen los nerviosos. De ahí, que se ponen los nerviosos. Vale, alejaos, alejaos. Alejaos, alejaos. Ah, le saldas. Es salir. Dónde está Kaku. Aquí. Próbalo Caku, próbalo Próbalo Caku, próbalo Caku Pero míraselo Caku Pero vas pa'lante Vale, muy bien A ver Caku, acércate a Nexus Díselo cerca Caku Vale Bien hecho Tío, tendríamos que cagárnoslo Para cobrar la recompensa Sería lo suyo, ¿cómo lo hacemos? Creo que le ha petado el juego Creo que le ha petado Posiblemente Caku Nos tendríamos que cargar a este hombre Y cobrar la recompensa Nefa, ¿tú qué opinas? Ya, pero aquí un poco Yo lo veo Bueno, ¿qué? Nefa, lo cargamos o no Yo creo que no Es el momento No sé de qué tal pasa Esta la ha puesto el Nefa Que es muy pesado Mmm Deberíamos, ¿eh? Que nada, me dormía Que estoy aquí Nexu Nefa, lo del bosque Nexu Me metete Va a matarte 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 Metete 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 Cagón Yo me piro de ahí, hermano Yo me piro de ahí Me debe subir a compañero Cagón, que tenéis que venir 500 Tenéis que venir 500 Madre mía, chavales Esto Nos cambia mucho las cosas Y es que, a ver A mí me han dicho Nefa, ven a ayudarnos A rodar a la laxu Y es como Sí, pero no, ¿sabes? Sí, pero no Era un plan un poco Plan de ¿Sabes? O sea, a mí ni me va ni me viene El bastoncito de la nariz O sea, la verdad Sinceramente hablando A mí me es completamente Y da igual el bastoncito Me la suda Entonces yo ¡Uy! ¡Hola! Bro, ¿es Hulk? ¿Es Hulk, hermano? Quiero este giganoctopitecus ¿Pero qué es Hulk? Esto ha sido súper impresionante Esto no me ha visto antes Me miede, que le ha ido a Nexus A ver, es lo que os digo O sea Yo con Nexus A ver, si es más Sí, hemos tenido Más nuestros menos Pero Ayer en el PvP Vimos que Nexus Es el único que es capaz De plantarnos Para caral Porque los demás Murieron No, no se ve tan Realizan bien Pero Kaku Y demás No tienen ni idea Entonces Entonces quizá Realizar una alianza ahí Puede ser bastante jocoso ¿Cuánto le sube? Un 13 Pues lo voy a tamear Lo voy a tamear además Ricamente Es que me muero un montón Que tenga las manos verdes Ojo Y yo estoy quieto ¿Cuánto subió? 56 A ver, el de nivel es un mojón La verdad No os lo voy a engañar Pero me hace gracia Que sea verde, tío Me hace bastante gracia Han sido Casi todas las vallas Bueno Me hace gracia Vale, pues No sé si los demás Se habrán dado cuenta Que les he traicionado Yo creo que sí Al menos se ve Vale Me han avisado De que tengo correo Hoy sí Vale Se supone que el otro día Me habían dejado una carta Pero Nunca jamás vi esa carta Así que vamos a ir para casa Vamos a ver Qué hay en el correo Por cierto 3, 2, 1 A aire acondicionado Porque me estoy muriendo calor Ojo 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 Mi niño Ojo Mi niño ¿Esto sí irá funcionando? Vaya Sí Sí, parece que sí que funciona Bueno, pues ya tenemos A contarle el aro delizor Tío, ¿quién ha sido el cochino? El desagradable Claro, pero es que no sé Si es Nexus o O Ok Vale, tampoco va a pasar nada Vamos a estar ahí Un fake Deslizador Casi bastante bueno Y por cierto ¿Esto qué carajo es esto? Esto es lo que decía Esto del templo este De no sé qué De no sé qué cosas Y de no sé quién Lo sabía ¿Sabía? Hola, búho, ¿qué tal? Bien, ¿no? ¿Qué tal, búho? Bien Perfecto ¿Qué tal, señor búho? Si dejo una nota, se veía quién la ha hecho, ¿verdad? Tonto Tonto el que lo lea ¡Ja, ja! ¡Oh, chaval! Todas las armaduras ¿De qué son las armaduras? ¡Ah, son de cloth, tío! Vámonos Voy a quitar las skins Le quito las skins Solo por tocar los narices O sea, no le roba la armadura ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me parto la picha, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mis sueños que se han dejado aquí en... ¡El dinero, tío! Propiedad de los ancestros ¡Con todos los ancestros! ¡Tos en pelotas, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Todos los ancestros! ¡Eh, empe... ¡Me llamo hasta la taxidermia, tío! O sea, la taxidermia no la quiero Es lo único que quiero es robar la armadura Que, perdón, me siguen para nada Porque son de tela, pero me da igual ¡Ja, ja, ja! ¡Efecto del bosque! ¡480, pues no veas! ¡El ancestrito! ¡Ojo, el esparpoz! ¡Hacía mucho que no robaba, tío! ¡Hacía demasiado! ¡Teteretete! Vale, el esparpoz lo voy a tener que tirar, creo yo ¡Sí! Barra saqueación Barra saqueación ¡Qué mala gente que sois! ¡Me encanta! ¡Nefita, a ver! ¡Mira! ¡Dime! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Una caca! ¡Oh, vaya! ¡Hola! ¡Soy una caca! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué barra! ¡Pero! ¡Pero, ¿y esa pistola? ¡Es mía! ¡Dámela! ¡Que en el mercado se puede hacer esto! ¡Idiota! ¡Ja, ja, ja! ¡Ostras! ¡Venga, va! ¡Ven! ¡Eso es el meterito! ¡Las trampas te deja el cabo de Nefa! ¡Ostras, qué suerte! ¡Pero tú de dónde sacas esas trampas! ¡Y ahora esto! ¡Mira! ¡Dinero falso! ¡Vaya! ¡Sí, dinero falso de Rosita! ¡Venga, ahora dame! ¡Espérate! ¡Ah, vale, vale! ¡Ok, sí, sí, sí! ¡Correcto! ¡Correcto, correcto! ¡Vale! ¡Muchas gracias! ¡Buen trato! ¡Eh, buen trato! ¡No me puedo mover! ¡Ah, por aquí robo las balas! ¡Me voy a dejar ahí! ¡No las quiero ganar! ¡Eh, hace tirándome bengalas en casa! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Perdón! ¡Ya está, eh! ¡Ya está, qué! ¡Está aquí dentro! ¡Yo la veo! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Vale, pues ahora leere la carta Leo, muchas gracias ¡Qué sorpresa, eh! ¡Uy, vaya! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Vaya, una carta! ¡Venga! ¡No te hagas spoiler! ¡Espera que me voy! ¡No, no la veo! ¡No te vayas, ¿no? ¡Vale, sí, sí! ¡Vete, vete! ¡Ya tengo! ¡Hala, dios! Me ha dejado una carta Y dice así From Cleola Dominatis Para Nefita la Bella Aquí ponme música romántica Estimado... Estimada mía ¿Dónde estás? Hace ya un mes que no sé nada de ti ¿A dónde...? Bueno, no puedo leer Pero supongo que sería ¿A dónde has ido? Sin ti los días y las noches son... Una agonía Te he hecho tanto de menos No sé si volveré a verte Pero quiero permanecer a tu lado Y sobre todo Posar... Poderme... Casar... Al fin contigo Siempre tuya, Cleo ¿Pero tío? ¿Pero, pero, pero bueno? ¿Pero y esto? ¿Pero? Chavales Chavales Chavales, chavales Si este vídeo Llega a muchos likes Tendréis boda Pero muchos Pero muchos, muchos, muchos O sea, si veo Que la cantidad de likes de este vídeo Es Exageradamente Más grande que cualquier otro Tendremos boda Si no No hay boda Así que depende De vosotros Que conteste Ahí lo dejo Y bueno, compañeros Pues creo que Nada más que deciros Hoy hemos tenido PV... Bueno, la verdad Ya está cosa acabada Hemos tenido un nuevo Quizás aliado Eh... ¡Que sí! Tenemos herramientas De trabajo nueva Tenemos a Hulk Bienvenido a la familia Hulk Está guay, en verdad, eh Lo hubiste dicho Para mí Para mí, me lo llevo Me lo llevo Así que, chavales Muchísimas gracias a todos Se hemos robado acá Y todo Pero está bastante bien Así que, chicos El próximo día iremos a Ponle a hacersebrete Nos vemos Mañana Adiós Por cierto Seguramente cuando estéis viendo esto Ya estaré Me estarán operando O ya estaré operado Que eso Que... Que nos vemos en unos días Lo que está pasando aquí Tronca